Hola, mi nombre es Natalini Cheto, yo trabajo en la Office for Climate Education u Oficina para la Educación Climática que está basada en París y bueno, esta semana estuve aquí en Chile porque es la quinta conferencia para la Educación sobre Cambio Climático y también es el tercer evento regional del proyecto ALEC. ¿Qué es la ecuansiedad? La gente, no solo en los jóvenes, también en los alumnos y muchas de esas emociones son pues negativas, que por un lado es natural porque también muestra que al reaccionar de esta manera somos lúcidos al respecto, porque entonces estamos conscientes de que hay consecuencias negativas eventualmente y que hay desafíos que nos esperan. Entonces, por un lado no está tan mal que reaccionemos de esta manera, pero pues claramente si estas emociones negativas duran mucho tiempo pueden llevar a consecuencias psicológicas como causar insomnio o dificultades para concentrarse y es ahí donde se vuelve más problemático. Entonces, bueno, es un tema que hoy de hecho tratamos en un taller con docentes justamente para ver cómo podemos afrontar las emociones ante el cambio climático con los alumnos, cómo tratarlas en el aula, qué actividades hacer con ellos y por qué es importante hablar de emociones, sobre todo pues para fomentar la acción. Y por el momento no es considerada como una enfermedad, o sea, ya hay estudios psicológicos al respecto y por el momento no creo que sea considerada como una enfermedad en sí, pero justamente lo que decía, al estar sintiendo emociones negativas como ansiedad y miedo y todo esto, esto puede provocar a largo plazo ya como consecuencias psicológicas ya más serias que medicalmente sí son graves. Lo mencionaba hoy en la mañana en el taller es que hay, o sea, las consecuencias psicológicas del cambio climático las podemos separar en dos. Una son pues las indirectas y son todas estas emociones que son basadas finalmente en cosas que van a pasar en un futuro, entonces que finalmente son emociones basadas en cosas que no existen todavía y las consecuencias pues directas, hay dos por el momento, que se han pues como identificado y estudiado. Una es pues el estrés postraumático, que esto viene pues sobre todo con poblaciones que han estado expuestas a ya, o sea, que han vivido eventos climáticos extremos como inundaciones, incendios forestales y bueno, esto puede causar estrés postraumático en estas poblaciones y la otra consecuencia directa es la solastalgia, que es un término que apareció en 2014 en Australia con una población que vio pues su entorno modificarse a lo largo de los años y es una especie de nostalgia de ver que pues en donde solías vivir ya no es para nada igual, ¿no? y que nunca va a volver a ser igual, entonces bueno, eso. Pero sí la escuela creo que juega un papel súper importante, ¿no? Es como la escuela justamente es un espacio en donde los niños, los jóvenes pueden, deberían de hablar de estos temas, justamente una de las maneras de luchar contra la ecuansiedad es hablar sobre cambio climático, es informarse, es desarrollar el pensamiento crítico, es pues desarrollar empatía también para pues entre compañeros, ¿no? Al hablar de emociones y ver que otros compañeros tienen las mismas emociones, uno pues se siente comprendido entonces bueno, yo creo que esta es una manera importante de afrontar esta ansiedad es hablar sobre cambio climático y desarrollar acciones en el aula con las escuelas tomar acción, acciones de mitigación o de adaptación porque por la toma de acción también pasa, o sea, modificamos también nuestras emociones por ahí pasa también como que la esperanza, ¿no? Si tomas acción sientes que algo estás haciendo y que habrá un resultado, esperamos, positivo detrás. Si no haces nada te puedes quedar con la misma emoción negativa pues mucho más tiempo, ¿no? Es más difícil salir de ahí. Bueno, una de las como estrategias además pues claro de enseñar sobre el cambio climático y fomentar la toma de acción en las aulas pues es también si se puede hacer clase afuera con los alumnos por ejemplo porque eso claro nos reconecta con la naturaleza, con nuestro entorno finalmente la ecuansiedad y todas estas emociones negativas sobre lo que podría pasar es algo que como decía está basado sobre algo que todavía no existe y ya estamos como preocupados de perder la naturaleza, de perder ecosistemas pero finalmente ciertos de estos ecosistemas siguen estando presentes entonces es importante aprovechar mientras la tenemos, reconectarnos a ella también porque al reconectarnos a la naturaleza pues es más fácil entonces saber por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Entendemos, no sé, las especies de árboles que hay en nuestra región, en nuestra comunidad o las aves, hoy en día siento que los niños están mucho más conectados con pantallas y saben muchas más cosas, no sé, de cosas que están pasando en el otro lado del mundo y no saben lo que está pasando en su propia comunidad, no saben qué tipos de plantas crecen ahí o qué tipos de especies son pues locales, ¿no? Y creo que es importante pues sí, reconectarnos a ella para que también tenga como más sentido para uno saber por qué estamos protegiendo y qué estamos protegiendo.